¿Qué tal? Yo soy Charlie y en el día de hoy les traigo un video donde vamos a ver cómo migrar de Drupal 6 a Drupal 7. Hoy me ha hecho un comentario Walter donde me dice si podría hacer algún video donde explique cómo hacer dicho cambio y me ha parecido una buena idea, así que hoy lo vamos a poner en práctica. Tengo aquí un sitio hecho con Drupal 6 y el mismo lo vamos a migrar a Drupal 7, como podemos ver aquí en informes, informes de estado. Vemos que la versión que dispongo de momento es la 6.22 y lo que vamos a hacer es lo vamos a llevar a la más reciente que el día de hoy es la 7.12. Hace un tiempo hice un apunte donde tocaba determinados aspectos que tenías que tener en cuenta antes de hacer la migración. No los voy a analizar en el día de hoy, ya están aquí, así que te remito al mismo si te surgen algunas dudas, pero al hacer este video asumo que ya has entendido y estás dispuesto a hacer dicho cambio. Muy brevemente lo que quiero decir es que tienes que prestar mucha atención a los módulos y a los temas que vayas a utilizar. No todos los módulos están disponibles y si realmente necesitas de uno que no cuente al día de hoy con la versión para Drupal 7, tendrías que replantearte hacer dicho cambio o buscar algún módulo alternativo para poder correr Drupal 7. Yo, como comenté entonces, asumo que está todo entendido y igual así has tomado la decisión de hacer dicho cambio. Te conviene ya ir descargándote la versión de Drupal 7 y el proceso, como yo lo hago, consta de 15 pasos. No es muy difícil, pero hay que prestar mucha atención. Y como siempre, el primero comienza por un buen backup del sitio. Yo lo que hago aquí es seleccionar el directorio public-html y elegir comprimir. Selecciono siempre tar.bz2 y lo comprimo. Lo tengo aquí y estoy un nivel por encima del navegador, por lo tanto esto no es accesible desde la web. Por supuesto también lo bajo a mi máquina para tener un doble respaldo. Pero lo que me permite aquí es, en el caso de que algo salga mal, poder restablecer mi sitio mucho más rápido, ya que solamente tengo que descomprimir este archivo y no subir el que tengo en mi equipo al servidor. Y lo otro es la base de datos. Selecciona tu base de datos. Clic en Exportar. Yo siempre selecciono en Personalizado, Compresión, Gzip. Y solamente tienes que hacer clic en Continuar y descargar la base de datos comprimida con dicho formato. Una vez hecho eso, en Configuración del sitio, Mantenimiento del sitio, tienes que dejarlo desconectado y guardar la configuración. Luego tenemos que ir a Construcción del sitio, Temas y habilitar Carlam, dejarlo como predeterminado y guardar la configuración. Te comento que si tú modificaste el tema de mantenimiento, yo ya había hecho un video hace ya un largo tiempo de cómo hacerlo, tienes que restablecerlo nuevamente y dejarlo como estaba. No puedes marcar ahí ningún archivo, ningún tema distinto que Carlam. Por lo tanto, vuélvelo a cómo estaba antes de hacer el cambio. Mira el video y enseguida lo vas a comprender. Lo otro que tenemos que hacer en nuestro servidor, voy a ir a el directorio raíz. Aquí es donde tengo todos los archivos. Vamos a hacer una copia del htaccess. Esto si has hecho cambios en dicho archivo, de no haber hecho cambios no tienes por qué. Yo lo renombro a .htaccess-old, tú puedes renombrarlo como tú prefieras. Y por último, robots.txt. robots.txt-old, en mi caso, clic en Aceptar. Ahora tenemos que en nuestro sitio ir al apartado Módulos. Y aquí tenemos que desactivar todos los módulos que no sean del Core y del Core Option, del Opcional. Eso es lo que nos dice Drupal, pero el tema es que si tienes locales, el módulo habilitado, también lo tienes que destildar. De lo contrario, te arroja un error. Yo no puedo hacer pausa durante el video, así que lo vamos a hacer mano a mano. Me va a llevar un tiempito y no vas a tener más remedio que esperar. Esperar. Algunos no tenemos más remedio. medio que guardar los cambios y después desactivar esos ya que utilizan otros módulos que hasta no desactivar esos, por ejemplo token, no podemos deshabilitarlos. La primera tanda está aquí, voy a guardar la configuración. Recuerda que en core opcional tienes que destildar locale si lo tienes activado, de lo contrario da error. Bueno, por lo general voy a tener que hacer una vez más me parece. Otra vez más. Recién ahora pude terminar con Sisycate. Creo que ahora sí, ya está todo. Ok, están todos los módulos desactivados. Ahora regreso a cPanel, voy a ir a Sites, Default y Settings.php. Hay que cambiarle los permisos a 777 y Default.setting.php. Perdón, perdón. Tenemos que borrarlo, pero primero hay que cambiarle los permisos. A ver si lo toma, sí. Lo cambio a 777 y ahora lo borro. A ver si me deja. Ok, al directorio Default.setting.php. Hay que cambiarlo a 777 y ahora sí Default.setting.php lo borramos. Recargamos. Recargamos. Ahí está, ok. Ahora vamos a All. Podemos borrar Modules y Themes, ya que no van a ser compatibles. Vamos ahora a donde tenemos nuestro sitio Drupal, la nueva versión. Yo lo extraigo aquí. Comprueba que estén todos los archivos. Control-H en Linux. Aquí está htaccess. Selecciono todos con Control-A. Control-E en Windows. Comprimir. Target-Z está bárbaro. Voy a borrar los demás para no confundir. Y ahora lo tenemos que subir aquí a nuestro servidor. Yo estoy en el root, pero si tú estás en un folder tendrías que hacer lo mismo. Aquí lo tengo. También es muy importante que tomes notas de cómo tienes hecho, por ejemplo, las palabras de taxonomía, cómo tienes seleccionados los vocabularios, cómo tienes conformadas las URLs. Todo eso para tratar de mantener el mayor orden y igualdad con el sitio anterior, ya que de lo contrario Google te va a penalizar. Esperamos que termine de subir el archivo. Ya falta poquito. Ok. Ha terminado. clic en dar regreso a home. Y aquí podemos ver que está la nueva versión de Drupal. Ahora lo que vamos a hacer es borrar todos los directorios, menos sites. Yo tengo otros, pero tú no le prestes atención. Ten cuidado de no borrar el que acabamos de subir. Yo tengo archivos que necesita Google, por ejemplo. Eso no los borres tampoco. Ten cuidado de no borrar la copia del robot si lo has hecho. Y creo que ahí está todo. O sea que todos los archivos y directorios de Drupal, menos sites, solamente borré los módulos, los temas y el archivo default.settings.php. Muy bien. Ahora los he borrado. Selecciono el archivo con la nueva versión de Drupal. Extraer aquí. Ya se ha descomprimido. Ahora regreso al sitio. Y al final de la URL selecciono update.php. Clic en continuar. Me indica que tiene pendiente 135 actualizaciones. Las puedes ver. Clic en aplicar. Como siempre, dependiendo de los módulos que tengas, te puedes decir que hay pasos por configurar y demás. Voy a hacer clic en la página de administración. Y como yo he modificado mi htaccess, fíjate ahora lo que pasa si hago clic en reportes. Está funcionando sin ningún problema. Recuerda que, de lo contrario, tendrías que venir aquí, editar el .htaccess y editar el viejo. Y ver, por ejemplo, si habías puesto las redirecciones sin W, tendrías que copiar del archivo viejo y pegar las mismas en el archivo nuevo. Voy a correr Chrome a ver si está funcionando. Parece que sin ningún problema. Voy a ir a apariencia. Voy a habilitar Vartix por default. Y en tema de administración, voy a dejar 7, que es el nuevo. Clic en guardar la configuración. Y ahora voy a remover Garland de los habilitados. Vamos a ir a... Clic en administración, módulos. Vamos a habilitar Toolbar. Así nos podemos manejar más fácil. Y Locale para habilitar el idioma español. Aquí tenemos Toolbar. Clic en aplicar, en guardar, perdón. Vamos a comprobar manualmente. Ya vemos cómo está la barra aquí. Y ahora clic en informes. Informes de estado. Vemos que ahora nos dice 7.12 y los demás detalles. Y si hago clic en contenido, sigo teniendo todo como estaba antes. Lo que ahora nos queda la tarea de volver a subir los nuevos módulos para la versión de Drupal 7. Y hacer los ajustes necesarios. Que todo esto no te lo puedo explicar porque dependería ya de cada uno. Pero el paso más complicado ya está hecho. No es la solución mágica. No es que, pum, actualizas a 7 y ya todo queda como estaba en el otro lugar. Ya que ha habido cambios muy importantes en el modo de funcionamiento del sitio. Hay módulos que han pasado al núcleo y demás. Pero esta es la base. Por ejemplo, vamos a ver un producto. Como puedes ver, aquí lo tengo, pero no está con la imagen. Y por supuesto, este sitio estaba hecho con UberCard y de momento está sin dicho módulo. Pero bueno, creo que la idea se entiende. En el caso de que te dé algún error, recuerda que puedes volver atrás. En la base de datos, seleccionas la dicha base de datos. Para importar la vieja base, tienes que primero marcarlos todos, eliminarlos. Y una vez los hayas eliminado, tienes que volver a reimportar la nueva base de datos. Y luego lo que haces es, voy a ir al Home, borrar todos los archivos del public.html, seleccionar el que comprimiste y descomprimirlo. Y automáticamente ya pasas a tener el sitio como antes. Recuerda que en public, HTML, en Sites, Default, Settings, cambiar los permisos. A mí ya me lo hace mi propio servidor. Y por último, recuerda que tienes que volver el sitio a modo online una vez hayas hecho dichos cambios. Que serían unos cuantos, ya que tendrías que otra vez los nuevos módulos y demás. De momento, esto es todo. Recuerda que me puedes visitar y suscribirte y se lo deseas en mi canal, youtube.com barra Drupal al Sur, donde tengo todos los videos que realizo sobre Drupal. Y si gustas, puedes visitarme en DrupalAlSur.org, donde tengo un poco más también de mis trabajos dedicados a Drupal. De momento, esto es todo. Yo soy Charlie, muchas gracias y nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.